Soy cero cal. Bueno, güey, pero pues para pasarlo un rato. Sí, no, no. Nada más no me gustó, güey. De verdad, solo me gustó el... World of War, güey. Y estamos hablando fácil hace como ocho años, güey. Ya sé, güey, qué pedo. Más, güey, ¿cuándo salió el 360, güey? Algo así, güey. Como en el 2006, como en el 2009. Como por eso el rumbo, güey. Sí, güey, nada más qué pedo con tu vida, Fonsi. Pues no me gustaron los después, los otros, güey. No me gustó ni siquiera el Modern Warfare 2, que todo el mundo dice que es el mejor, güey. No me gustó. Ni a mí, güey. X. Menos el Modern Warfare 3, ni el Black Ops 1, ni el Black Ops 2. El Black Ops 2 está pasable, güey, en esta madre. No me gustó, güey. Sencillamente el gameplay y el animatorio. El que me gustó a mí fue el Ghost, güey. Pero casi a nadie le gusta, güey. No me gustó a nadie, güey. Es bueno. No, como si está culero, güey. Ay, como tu mamá, güey. El Ghost tiene buen sonido de armas y buena imagen, güey. A la gente no le gusta, güey. Ok. Voy por el Sniper, güey. A ver si me rifo. Ya va, ya va. Sí, a verlo. Yo, Koss, me estoy yendo contigo adentro, güey. ¿Cuánto? ¿Quién viene en el King? ¿Quién está en el Raven? Te veo, te tengo, te tengo cubierto. Vamos a presionarlo por acá. Güey, ¿cómo es eso posible, güey? ¡Uy! ¡No! Me pasé de verga con ese pendejo, pero me mató el de atrás, güey. ¡No mames, güey! Se quedó aventando su granadita, la muy zorra, güey. Ok, mejor salimos por el medio, güey. Vamos. Muy bien, hagámoslo. Buena, 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 buena. Por andar de verga, el vato, güey. ¿Adentro de la bodega hay algo? No, estoy yo, no. No, no hay nada, güey. Ahí por el medio le llega uno. Ah, se cortó el martillo. ¡No mames, qué pedo! Parece que están bailando, güey. ¿Qué se estaba haciendo, güey? No quería morir. Vengo cubriendo. ¡Vienen! ¡Viene, viene el martillo! ¡Cuidado! Yo lo tengo, es mío, es mío, es mío el martillo. ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Mira, mira! ¡Enfrente, enfrente! ¿Tengo que decir para él o qué? ¡Qué chingada, qué madre, güey! Me querría serrucharla muy terra, güey. ¡Cuidado! Agua nos llega por nuestro respawn. ¡Cómetela, pendejo! El martillo de la madre es de nosotros. Sí, voy para ahí caminando por acá. ¿El martillo de esa mamá es de nosotros? Sí, sí, sí. Es el lado. Bueno. Acaban de agarrar a otro de ellos, ¿eh? Vamos a romper la madre del martillito, ¿no? ¡Puta madre, pude, atrás! ¡No mames, no se escuchan los pasos aquí, cabrón! ¡No, güey! ¡Ay, no seas mierda, güey! Y se sacó clip con los otros, güey. Valió tres hectáreas de verga, güey. Voy por el sniper, güey. Aguas, aguas. Les vamos ganando por cuatro respawns. Así es que tranquilos. ¡Puta madre, bajé uno! ¿Dónde, güey? Ya lo levantaron. Ya lo bajé. ¡Ven, hijo de puta! Aguantas más tirado que de pie, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Muy bien! ¡Hagámoslo! ¡No mames, güey! ¡Pinche vieja guardia impone, cabrones, eh! ¡No mames! ¡Vamos! Voy igual por el sniper. Hace rato me rifé bien chingón con el pendejo ese que... Matéle, lo maté casi con un blind. Aguas. Tienen sniper también ellos, eh. Abusados. ¿Cuántos hay en el Raven? ¡Ay, vida! Ninguno yo. No estoy yo aquí. Eh, cambiaron de spawns, mire. O sea, cambiaste. Un partido. Ya, tamén. Abusados. ¡Aguas! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Por atrás! Por atrás nos llega un puto este... Un puto este... ¡Un rapces! Un teron, un ram, no sé qué verga Mátalo, mata el marín ¡Mira, güey, de mierda, güey! ¡Mátalo, marín! ¡Qué pedo! Cuidado que nos están tirando, güey ¡Hijo de tu puta madre, güey! Nada más porque se agachó a correr el muy cerdo, güey Le disparé y se agachó a correr, güey ¡Cerdo! No le llames cerdo Tienes uno enfrente ahí No seas animal, güey Oye, aquí ya no pasa que te mates con alguien, ¿verdad? ¿Cómo que te mates? O sea, ya sabes, güey, la madre de... Me morí y te mate Sí Sí Sí, sí pasa, güey Todavía pasa, qué cagado ¡Uy! ¡Uy! ¡No mami! ¡No te puedo, güey! ¡No te puedo, güey! ¡Excelente! ¡Perdón! ¡Ah, les dimos bukake, güey! ¡No hay pedo! ¡Ah! ¡No te preocupes por mí! ¡Ah, sólo un cabrón queda, güey! Este cagado No ponen bots ni nada, ¿verdad? ¡No! Se supone que quieren ver bots Mierda Jale por aquí, güey. Enemigo localizado Verga Me pase de pendejo Me pase de pendejo No mames